Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, estoy encantado de estar esta noche con vosotros, de verdad. Esto es un poco improvisado sobre la mancha. La verdad es que yo pensaba que ni llegaba al final, porque encima estábamos allando aquí tan tranquilamente. Voy a ir para mi casa y pincho una rueda del coche, así por toda la cara. Pero bien, estamos aquí, que es lo que cuenta. Estamos preparando, llevamos muy poquito tiempo, la verdad, preparando lo que va a ser el directo del disco y todo eso, la presentación. Y bueno, pues este día era importante, aunque seas un poco improvisado, como digo, pues empezar a hacer los directos con un poquito, una forma familiar. Y bueno, esperemos que lo pase bien. Bueno, voy a presentar ahora, que sí que, ¿vale? Pues estoy ahora haciendo promoción por televisión y todas esas cosas que se hace y estoy muy contento. Estoy adicto a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!